Pero sumamos a Gustavo Segre, que está en Brasil, porque nosotros muchas veces también planteamos el tema de los espejos. ¿Por qué a tantos les va bien o les va mucho mejor que a nosotros y no copiamos o no traemos? En algunos casos copiamos y nos va mal, crédito suba. ¿Por qué? Porque en Argentina hay una inflación galopante. Pero estamos en Brasil, siempre con Gustavo, donde hay muchas cosas que comenzaron a cambiar. Una economía que crece, una inflación que es moderada, ordenadísima. Una reforma jubilatoria, que también en la Argentina se habla, pero se tiene mucha tensión. Y lo vamos a pasar con todos nuestros compañeros por los temas importantes de Argentina que replican con Brasil. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días, Pablo. Buenos días a todos. Feliz año. Igualmente, igualmente para vos. Bueno, vos lo arrancaste con una propuesta para todos los argentinos, para más allá del deseo, más allá de las ganas, más allá de la motivación del cambio de año, para que realmente Argentina alguna vez pueda hacer una transformación y no estar solamente en esto del deseo, de los buenos augurios y después siempre estar veranito, crisis, crisis, veranito, crisis, 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 veranito de vez en cuando, ¿no? Sí, vos sabés que hay alguna frase que dice que crisis es igual a oportunidad en chino o en no sé qué idioma. Y en realidad si fuera así, los argentinos estaríamos de oportunidad en oportunidad, porque estamos siempre con crisis atrás de crisis. Es importante mencionar, Pablo, que lo que el gobierno está haciendo, uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero es fácil criticar desde afuera, no hay que ver qué es lo que uno podría hacer estando adentro. Lo que sí creo que no hay nuevas ideas, no hay nuevas propuestas, seguimos siempre con estos dólares diferenciados, castigando la producción, generando un aumento en la indemnización, lo que claramente no va a generar que las empresas contraten. Un amigo me dijo, yo necesito dos personas, pero no los voy a contratar ahora, porque si los tengo que echar, me sale el doble y no tiene sentido hacerlo. Entonces, da la sensación como que siempre volvemos a las mismas fórmulas esperando que el resultado sea diferente, y no lo será. Brasil cambió esto, lo que vos mencionabas de Brasil. ¿Y cómo? Pero lo cambió en 1999. Vos fíjate qué diferencia. Cuando en 1999 desvaloriza el Real, el 13 de enero del 99, el Fernando Enrique Cardoso, que era el presidente en la época, dijo, muchachos, si no hacemos algo como política de Estado a largo plazo, vamos a estar dando siempre, nadando en círculos. Y ahí determinó, superávit fiscal como política de Estado, libertad de cambio como política de Estado, y la meta por inflación como política de Estado. Eso lo continuó Lula, con un gobierno a la izquierda, Lula en su segunda presidencia, inclusive fue un generador de un superávit fiscal muy importante en sus dos gobiernos. En los dos. En los dos gobiernos. Después lo ratifica Dilma en el primer gobierno y lo pierde en el segundo. De los tres pilares, perdió dos. La inflación superió la meta por inflación y no hubo más superávit fiscal. El gobierno comenzó a gastar más de lo que recaudaba. Vuelve Temer y coloca la meta por inflación. Segundo pilar apoyado de nuevo. Y hoy Bolsonaro, muy a la derecha, en la antítesis con Lula, que estaba a la izquierda, vuelve a trabajar para colocar el tercer pilar que es el superávit fiscal. Entonces, eso te muestra de alguna manera que no importaba la ideología. Claro. Lo interesante es saber a dónde estaban yendo todos como país. Exacto. ¿Qué inflación tiene Brasil? 3,39% al año debe terminar el 2019. Bueno, ¿qué inflación tendremos por el mes de diciembre? Donde tenemos una parte de Macri y una parte compartida ya con Alberto Fernández y lo que hereda de Macri. Claudio. Mirá, las principales cosas que rastrean justamente, que miden el día a día de los precios, te indican que en diciembre, que acaba de cerrar, vamos a tener entre 4 y 4,2%, con lo cual 2019 cerrará con la inflación más elevada desde 1991. Entre 54 y 55% anual. En aquel 91 donde se había puesto la compartibilidad, se había finalizado el año en el 84%. Bueno, nosotros este año que acaba de terminar, entre 54 y 55% y veníamos del año anterior, el 2018, con una inflación del 47,6% y el anterior habíamos tenido 40% y así, digamos, no bajamos del 25% en la última década. Sí, Gustavo nos hace un gesto porque la verdad resulta increíble, salvo Venezuela, que es un desquicio, y algunos países africanos, con todo respeto, que tienen otro tipo de economía, y muchos de ellos súper informal, nadie está en esta tabla de posiciones, ¿no? Salvo estos países, el resto no califica ninguno por ahí, somos un papelón, un papelón. Y además, Pablo, agregá, cuando vos tomás indicadores de tasa de interés, por ejemplo, igual, estamos arriba de todo. Cuando vos tomás desempleo no estamos tan graves en relación a otros países, pero es en realidad porque no es una cuestión de desenchufarse el empleo, esto va generándose a lo largo del tiempo. Lo mismo en pérdida de Producto Bruto Interno, Argentina tiene lamentablemente indicadores de la macroeconomía muy malos, pero si no trabajamos para mejorar a partir de uno lo que sería la causa de todos los problemas, difícilmente vamos a resolver el efecto. Y uno de los primeros problemas que vos asumís es gastar más de lo que se recauda. Y acá el gobierno ha optado por presionar tributariamente a aquellos que consideran que les fue mejor en el pasado o que aún tienen una capacidad contributiva. Pero son los que generan empleo, entonces si el gobierno no hace de alguna manera un mea culpa y decir, bueno, tenemos que bajar el gasto público, vos no conseguís de ninguna manera alabancar un gasto mayor que el ingreso presionando siempre los mismos, porque se quedan sin oxígeno y desaparecen del mercado. Exacto. Hoy el presidente habló del tema también de la inflación y entre otras cosas dice, en Argentina la demanda cae en forma estrepitosa y los precios suben. Algo está mal. Las ventas del mes de diciembre, más allá del auge de los últimos días, de Navidad, los que cobran a Guinaldo tuvieron, como siempre, ese movimiento. Pero la caída en las ventas persiste, porque los precios están por el cielo. Y no hay forma, hoy tenemos 4,2, pero tenemos que empezar a buscar el desafío a partir de enero, porque ese número ya no puede empezar más con 4. Hay que terminar con la inflación que empiece en 4. Es que es muy probable que en enero tengas una inflación muy cerca del 4%, porque más allá de que se congeló los combustibles, la tarifa de electricidad, gas, peaje, los colectivos, y tenés una inercia. Acá el desafío es en qué momento la inflación puede bajar lo más rápido posible, primero después a dos y algo, y no en base justamente a un congelamiento que después hay que salir, sino a un ordenamiento fiscal, una economía más sana de la que venimos teniendo. Escuchemos, Gustavo, te sumo, escuchemos a Alberto Fernández, porque hoy, en el primer día hábil del año, habló mucho de economía. En Radio 10 dio una nota y esto decía, a ver... En Argentina se construye inflación por expectativas de un modo peligrosísimo. El gobierno anterior decía que si ganábamos nosotros era el caos, y entonces muchos por las dudas empezaron a aumentar los precios. Y la verdad son aumentos, que lo deben haber visto ustedes también, tienen muy poca razón de ser. Explíquenme ustedes por qué la economía está en taxa, el consumo se cae y los precios aumentan. El precios cuidado se empieza hoy. Ah, hoy se empieza. Claro, y obviamente nosotros vamos a cuidar a fondo que eso no se rompa. La economía, esto que Martín Guzmán llama la que se tranquilice de economía, es salir de esta zozobra que vivimos todos, de cuándo va a subir el precio, a dónde se van a ir los tomates, a dónde se va a ir la carne, es imposible vivir así. ¿Cómo se hizo en Brasil, Gustavo? Porque yo vuelvo a insistir, miremos los que lograron cambios. Y después te voy a preguntar por la reforma jubilatoria, que es una palabra prohibida en la Argentina, y la hizo un presidente que no es tan popular como Bolsonaro. ¿Cómo combatieron la inflación? ¿Bajaron el gasto o ahí también hay mucho despilfarro? ¿Cómo es eso? No, no, primero bajar el gasto. El gasto acá fue realizado una ley de congelamiento del gasto público por 20 años, esto lo hizo Temer en el año 2017, junto con la reforma del trabajo, la reforma laboral. Este congelamiento del gasto público determina que el gobierno puede solamente gastar lo que gastó este año y más la inflación de este año para el año que viene. Con un agregado que sería una ley brillante para Argentina, y la damos como sugerencia a nuestros políticos, se llama ley de responsabilidad fiscal, que determina que si yo soy gobernador de una provincia, cualquiera, o presidente o intendente, yo no me puedo ir de mi gestión dejándole una deuda mayor a la que yo tenía al próximo. Con lo cual, te obliga claramente a lo mejor. Bueno, pero vos tenés que hacer el esfuerzo por lo político. Acá se suspendió, Gustavo, el pacto fiscal que proponía, entre otras cosas, que en los últimos seis meses no podía haber aumento de personal en las provincias, y esto se suspendió acá en la Argentina hace poco, justamente por el freno y para que puedan subir impuestos los gobernadores. Pero ahí tenés la otra cuestión de cómo se contraria el tema de la inflación. En Argentina es uno de los únicos países del mundo donde tenemos cuatro tipos de inflaciones. En todo el mundo hay tres, que es por aumento de la demanda, cuando te sube la cantidad de demanda de un bien y la oferta no acompaña, el precio sube, es lo normal. El otro puede ser por costos de producción. Si te aumentó algún insumo, tenés que subir el precio de venta. El otro es por costo de infraestructura. Hay un problema en una ruta, te genera que se aumente el costo para llevar el producto de un lugar a otro, aumenta el valor también. Y Argentina tiene la demanda, la inflación inercial, que es, como yo ya sé que más o menos aumenta 4% por mes, le meto el aumento porque ya sé, me adelanto a lo que va a venir. ¿Cómo contrarías eso? Cuando vos aumentás la producción de un bien y la demanda se mantiene estable, al tener más cantidad de productos que se van a ofrecer, no hay ninguna necesidad de aumentar, porque si el tipo aumenta no vende, hay otro que vende más barato. El problema es que para eso vos necesitás leyes laborables flexibles que generen que se aumente la cantidad de gente trabajando. Brasil terminará el año 2019 con un millón de nuevos puestos de trabajo formales. Un millón, Dios mío. Un millón. Dicen que la envidia siempre es mala, ¿no? Pero en este caso la mía es buena. Un millón de trabajadores nuevos en Brasil. Cuando acá escuchamos que todo el mundo dice, hay que generar trabajo, hay que generar trabajo, pero no movemos nada, porque si vos no ayornás las leyes tampoco, o acá no sé quién lo planteaba, vos que tengo un amigo con dos empleados que necesita tomar, pero no los tomo, a ver si le tengo pardo la indemnización, estamos como atrapados en todo eso, ¿no? No, pero aumento la envidia que se entiende. A partir de hoy, primer día útil del año, despedir a un empleado en Brasil sale el 10% menos. Exacto. Ahora te voy a preguntar, Claudio tiene una consulta, pero vos en las redes planteabas algo que parece elemental, y en la Argentina es imposible, porque si vos lo comentás, sos facho, sos autoritario, sos de derecha, y es cómo manejar el gasto, cómo hacer que ese gasto desmedido, esa pelota brutal que tiene el Estado y que lo justifica, a través de un montón de hechos, pueda ser eficiente, cuando el gasto es eficiente o no. Dice, acá, digo, el diagnóstico que tiene el gobierno, Alberto Fernández, es que hay que parar la pelota. Y aunque venimos con justamente una dinámica muy complicada, que hasta hace un mes, una de las evaluaciones o escenarios muy posibles era, nos vamos a la hiperinflación en medio de un default, digamos, más caos, y dijeron, ¿cuál es la mejor manera de parar la pelota? Y la mejor manera que encontraron, después vamos a ver si les sale bien, es, paremos el tema de tarifas, paremos el tema de las naftas, ahora el transporte durante los próximos 110 días, el anuncio de hoy, y ganar tiempo, digamos, ganar estos 4 a 6 meses, ¿para qué? Para ya convocar al Consejo Económico y Social, que es lo que se viene demorando, junto con la renegociación de la deuda, tiene nuestros tiempos políticos y financieros también, y en ese Consejo Económico y Social, atacar lo que recién decía Gustavo Segre, que es cómo hacemos con la inercia, con la inercia esto es, aumentemos el por las dudas, y en ese gran acuerdo, donde se va a barajar cuánto deberían aumentar los salarios este año, cuánto los precios, y bueno, un gran acuerdo entre empresarios, el gobierno y los sindicalistas, para ver de qué manera se logra una economía consistente, lo que está en juego es eso. Y que sea cumplible, ¿no? Y claro, una economía que mire más allá del cortísimo plazo, que hoy es desde donde no podemos salir. Hola Gustavo, Javier, Javier Díaz. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Bien, hoy Alberto Fernández dijo, no hagan pedidos desmedidos, porque todo esto después repercute en la economía, hablándole a los sindicalistas, y también a los trabajadores, de alguna manera, que son los que impulsan, pero más que nada a los sindicalistas. ¿Cómo es la relación en estos momentos del sindicalismo con el gobierno de Bolsonaro? ¿Sabes por qué? Porque Lula viene del sindicalismo, que es la contracara de Bolsonaro. El sindicalismo en Brasil no está para molestar. Primero, no maneja caja, no tiene cargas las obras sociales, por empezar, y a partir de la reforma que hizo Temer, del 2017, se sacó el aporte obligatorio, y se lo transformó en un aporte voluntario, lo cual generó que los sindicatos tengan que ser buenos en los servicios, porque si no, el sindicalizado no aportaba. Perdieron el 90% de los recursos. Acá es difícil que vos pares a una persona en la calle, y lo hemos hecho. Es decir, dame el nombre de tres sindicalistas. No sabe. Y, en general, apuntan a que se mantenga el puesto de trabajo, y yo negocio con sindicalistas brasileros una vez por año, cuando hay que hacer el aumento de los sueldos, pero siempre con el objetivo de que la producción continúe. O sea, es muy difícil que un sindicato acá tenga una huelga, que te pare una planta por algún motivo, porque interpretan que cuando los dos ganan, todos ganan, tanto el empresario como el empleador. Y, además, en el caso de la nueva ley laboral del 2017, se le retiró la obligatoriedad de que participe el sindicato en la negociación entre un empresario y sus empleados. A principio, esto fue llamado de facho, también. ¿Cómo el sindicalismo no va a participar? Pero lo cierto es que ningún empresario echa al trabajador que sirve. Nadie echa al trabajador que produce, que agrega valor. Entonces, eso demostró que cuando vos, por ejemplo, por la nueva ley se podía pagar por productividad, aquel que trabajaba más y que ganaba más, mostraba como ejemplo a aquel que trabajaba menos que si él trabajara más, ganaba más. Entonces, eso se transformó en algo muy interesante y generó, a partir de la nueva ley también, que el trabajo intermitente, a veces cuando decís, mira, yo necesito un trabajador por una semana, y antes se lo contrataba en negro, porque no había legislación, ahora posibilita que se lo contrate en blanco. Y eso aumentó 70% la contratación del trabajo intermitente o temporario. Bueno, eso nos pasa... Lo cual, de alguna manera, le agradece. Eso nos pasa en Brasil. Acá, mientras tenemos a Fernández que dice, no hagan pedidos desmedidos, tenemos a un Moyano que, por un lado, tiene que pelear por la paritaria, y por otro lado, no se tiene que pelear con el gobierno, y hablar de un bono que va a ser entre 6 y 9 mil pesos. Sí, un bono para, digamos, para todos los trabajadores. Va a tener el decreto... Se espera que entre hoy, entre esta tarde y mañana, esto es lo que dijo Alberto Fernández, se anuncie finalmente de cuánto va a ser ese bono para, en principio, los trabajadores privados. ¿Este bono es como el de Macri, que le dio 5 mil al Estado y 5 mil a los privados? Sí. ¿Es lo mismo? La diferencia es que esto va a tener un piso, digamos, se están poniendo de acuerdo a ver cuánto será el monto, se habla de entre 6 mil a 9 mil pesos. Sí. Entonces, la diferencia es que esto será a cuenta de las futuras paritarias. Entonces, esa es la gran diferencia, no es un bono que el empresario va a tener que poner. Vas a ser remunerativo. Bueno, ahí se está negociando. ¿Esto va a ser remunerativo o no? El pedido de las pymes... Entra limpio o no entra limpio, porque digo, el de Macri fue limpio, te agarra ganancia y te agarra todo, lo tenés que ir a buscar en el subsuelo, ¿no? Bueno, entra limpio o no entra limpio. A mí me liquida, por ejemplo. Y bueno, usted tiene mucha plata. Sobre todo, sí, el empresario que va a tener que hacer, si va a tener que pagar carga, justamente, contributiva sobre esto o no. Hay un pedido de las pymes, por eso se viene demorando este anuncio que el gobierno quería hacer antes de la Navidad. Las pymes quieren que esto no pague impuestos, digamos, patronales, contribuciones patronales. Las grandes empresas están pidiendo, ojo, por ejemplo, en el sector de la alimentación, dentro de un sector solo de alimentación, hay 29 paritarias. Entonces, ¿qué dicen las industrias? Hay algunas que pueden pagar este adelanto y otros no. Entonces, es muy probable, y esto se está negociando en este momento, que sea en cuotas, hablan de dos a tres cuotas, que las pymes no hagan esta contribución patronal hasta que no se determine la paritaria, o sea, demorar ese aporte de impuesto que el Estado ponga lo suyo, y después que haya por sectores, que algún sector haya diferenciación. Puede haber un bono de 6.000 pesos y otro sector que tiene más chance. Yo lo puedo dar o yo no lo puedo dar, y esto lo vivimos hace muy poco tiempo. Gustavo decía que salís a la calle, agarrás a un brasileño, le preguntás, dame el nombre de tres sindicalistas, y no lo saben. Acá un promedio de la población de 80 para abajo conoce a los sindicalistas de por vida, porque el que menos tiene... Hace 45 años. 45, 20, 35, si no es el padre es el hijo, si no es el hijo es el hijo del hijo, y no terminamos con este zainete. ¿Cómo es el sindicalismo allá en Brasil? Porque acá tenemos un sindicalismo fuerte, pero también tenemos un 30 y pico por ciento de gente que está fuera de los sindicatos porque está en negro, y nadie la cuida y nadie la protege. Gustavo. Mira, el sindicato acá funciona de una manera bastante particular. Obviamente defiende a los trabajadores, se manifiesta siempre junto con lo que sería el sindicato patronal. Es muy difícil que un sindicalista hable con una empresa. Hablan entre los sindicatos, el patronal y el del empleado. Pero vos fíjate un ejemplo que me gustaría dar para mostrar la diferencia. Acá la cantidad de flete de transporte ferroviario es muy bajo. Se cayeron muchísimo las líneas férreas a lo largo de los últimos 30 o 40 años. Y ahora se le dieron la concesión de las líneas. Bueno, los empresarios del transporte de camiones están de acuerdo con esa concesión porque imaginan que eso va a traccionar producción del interior del país que les va a terminar dando más empleo. Lo que ocurrió en Argentina, con el mismo ejemplo, fue exactamente al contrario. Al revés. Exactamente. Entonces hubieron camioneros que paraban cuando venía una locomotora porque le iba a retirar trabajo. Fíjate vos que esto es un pensamiento de muy corto plazo porque si por motivos de aumento de precios y el flete terrestre es más caro que el ferroviario, el productor no consigue vender y no consigue exportar, los dos se quedan sin trabajo. El del flete ferroviario y el del flete de transporte terrestre. Entonces yo creo que son visiones que es necesario sentarse, mostrarle que el futuro se viene muy rápido, sobre todo en las cuestiones tecnológicas, y que a partir de ahí es necesario que inclusive el gobierno también haga su parte. Porque complemento y concluyo con un ejemplo. A partir de este mes se presenta una ley que la presenta Paulo Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro, para aumentar la base imponible del impuesto a la renta de los trabajadores. Hoy paga quien gana más o menos unos 38 mil pesos llevándolo a la cantidad de pesos en Argentina. Y va a dejar de pagar quien gane hasta 60 mil pesos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que aquella persona que hoy paga impuesto a renta y por la base imponible nueva no va a pagar, va a consumir más, porque deja de aportar al Estado. Para eso es necesario que el Estado gaste menos, porque tiene que contrarrestar lo que hoy recauda por impuesto a la renta, ganando menos, recaudando menos, consecuentemente tiene que gastar más. Y ese es el esfuerzo que todos hacen. O sea, yo hago un esfuerzo como empresario, vos haces un esfuerzo como empleado, y el gobierno también hace un esfuerzo en lo que está gastando. Si no, todos estamos aportando para que otro, en este caso el Estado, siga de fiesta. Exacto. Un abrazo grande, Gustavo, que tengas un muy buen año, y siempre estamos con vos. Gracias por estar. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Yo, Gustavo, segre. ¡Gracias! ¡Gracias!